Coméntenos en contexto de la Semana del Museo, ¿cuál es la importancia que tiene el Museo de la Universidad con respecto a sus estudiantes y toda la historia que representa? Bien, en el marco del Día Internacional de los Museos, celebrado el 18 de mayo, una fecha establecida por el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, nuestra institución, el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, ha pensado una serie de actividades que parten desde docentes e investigadores de esta Casa de Altos Estudios. Una finalidad muy importante que nosotros tenemos como museo es a partir de generar la investigación, la extensión, la enseñanza, como así también de la preservación y conservación de cada uno de nuestro patrimonio. Coméntenos puntualmente cuáles van a ser las actividades que se van a realizar acá en nuestra universidad. Bien, durante la semana, a partir del día hoy, lunes 13 de mayo, hasta el sábado 18 de mayo, se van a ofrecer diferentes visitas, recorridos, exposiciones, muestras y charlas, que van a estar desarrollándose durante el turno de la mañana y la tarde, muchas de ellas en nuestra institución, como así también en conjunto con la Secretaría de Culturas y el municipio de Las Riojas. ¿Cómo está haciendo este trabajo con la Secretaría y el municipio y cuál es el objetivo que tienen con este trabajo en conjunto? Bien, anteriormente se pudieron establecer algunas mesas de reuniones con la finalidad de poder articular un trabajo conjunto con la Secretaría de Culturas de la provincia, el municipio de la ciudad capital, con así también la Universidad Nacional de Las Riojas, para poder celebrar este día tan importante que es el Día Internacional de los Museos, con la finalidad también de poder transmitir a la comunidad estas diferentes actividades, tener un acercamiento mayor hacia esta comunidad, tanto de estudiantes también, en el momento de poder transmitir parte de esta conservación que tenemos acerca de nuestro patrimonio, el valor y todo lo que resguardamos. Consultarte con respecto a los estudiantes que van a venir acá a estas charlas, ¿qué importancia tiene para ellos con respecto a las carreras que están estudiando y que son afines a lo que pueden encontrar acá en el museo? Bien, las charlas que nosotros proponemos como museo están ofrecidas para la comunidad en general, al nivel educativo desde primaria, secundaria, universitaria y profesorados, que es muy importante ya que ellos les va a permitir ampliar la información y su capacitación y formación permanente que están realizando vinculadas a su carrera. Bien, y para finalizar las actividades, ¿necesitan alguna inscripción o quien quiera participar tiene que solamente venir acá y presenciar la actividad? Bien, quienes deseen participar de las actividades pueden consultar la agenda en nuestra página oficial que tenemos desde la Universidad Nacional de La Rioja, como así también Facebook e Instagram, ubicándolos como Museo Unlar. Allí pueden, digamos, consultar toda la agenda completa con sus horarios y si no, acercarse directamente a nuestro museo también para poder participar. La entrada es totalmente libre y gratuita y bueno, invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta actividad tan importante.